bueno ya dejado aparcado mi dragón aquí al lado y ahora os puedo ya hacer la reseña de alas de hierro no la verdad es que el jinete no podría ser nunca este es el segundo libro y os digo que me están me están cantando esta historia pero sigo pensando que yo jinete no podría ser pero bueno nada alas de hierro he estado viendo mucho en redes ya reseñas y opiniones y hay opiniones de todo tipo lo que me llama la atención también que hay mucha gente que lo está considerando que es malo o bueno no sé como para opiniones colores aquí os voy a ofrecer la mía a mí me ha encantado este segundo tomo todavía me afianza más en que esta historia me tiene totalmente atrapada atrapada hasta el punto que vamos es casi obsesión he acabado este segundo tomo y ojalá tuviera el tercer tomo para ya empezar a leerlo porque lo que sí que os tengo que decir es que acá acaba no os digo ya dice el final también antes de empezar a hablaros un poco más del libro avisaros que es posible que haga algún spoiler eso significa que si no os habéis leído el libro cuidado al ir viendo este este vídeo porque es posible que os cuente alguna cosa de él y si no queréis pues cortar y dejar de verlo alas de hierro como os digo me ha me ha encantado me ha enganchado los personajes se afianzan más empiezas a conocer mucho más el carácter violetti saben están en un momento un poco crucial al principio del libro en con respecto a su relación porque violette está desconfiado de sadden porque sadden sigue guardándoles secretos y además se lo ha dicho que le tiene que guardar secretos pero que igualmente debería confiar en él desde mi punto de vista el personaje de sadden es muy potente y eso y lo que está haciendo de hacerle a violette que confía en él sin contárselo todo a mí es una cosa así que me descoloca desde el momento que empecé a leérmelo la historia como os digo va avanzando mucho violette ya está en su segundo año pero todo el libro parece que al principio sadden está ya en un puesto y tienen que ir viéndose una vez a la semana cada vez va uno porque no pueden estar separados más de siete días sobre todo por los dragones aunque ellos tampoco es que puedan estar muy separados aunque ya os digo que al principio están un poco enfadados y se les está haciendo al principio del libro un poco complicado verse porque se se nota que están intentando que no se vean tanto ya hay profesores y que saben lo que lo que ha ocurrido de verdad con ellos y están intentando deshacerse de los que del grupo que fueron y que se encontraron con los guivernos y los venin entonces así es como empieza empieza el libro entonces el libro va encrechendo poco a poco o sea empieza que parece mucho más parece un poco ligero aunque vas viendo esa tensión el hecho que están intentando matarlos el hecho de que violette siente pues eso esa relación de amor odio por sadden que lo quiere pero como no se puede fiar todavía mucho de él y de todo lo que ha pasado entonces va poco a poco avanzando la trama pero la trama se va complicando cada vez más en este en este libro nos vamos enterando de algunas dudas que teníamos con respecto al poder de sadden al hecho de que violette cada vez es más fuerte o sea aparentemente físicamente parece débil pero no lo es la madre de violette poco a poco se va viendo porque es como es y todo lo que todo lo que ha pasado y a su manera quiere a sus hijos pero le puede más otras cosas y bueno no quiero decir también cómo acaba la madre en violette en este libro yo creo que es mejor que lo descubra espero a mí ha recuperado un poco mi confianza ella aunque yo creo que no debería haber hecho las cosas así también dan es decir que el primer libro me cayó fatal en este también me cae algo mal pero poco a poco se descubre lo que ha pasado de verdad y al final termina apoyando a violette no os diré más de lo que pasa y sigue avanzando y al final terminan en aretea nos diré cómo y tienen que ir preparándose para la pelea que comienza porque hay parte de jinetes y estudiantes de cadetes que se han quedado en bastiak y hay otros que se han ido a aretea y sepa viendo también cómo van evolucionando cómo tienen que ir tratando también con los pilotos de grifos cat tiene ya una imagen más potente en este libro y es uno de los personajes que más odio es una ex novia de sadden la odio muchísimo y eso que al final poco a poco va teniendo ganándose el respeto pero he de decir que la odio mucho pero bueno al que más odio de en este libro es a barris ya os haré un vídeo con los personajes que más odio y por qué porque se encabezona en ir a por mayores para que diga todo lo que ha pasado todo lo que sabe y la vamos le hace muchísimo daño la está interrogando de una manera muy brutal y luz para que luego la reparen o sea ese es un momento muy tenso y poco a poco va evolucionando el libro hasta que al final hay una batalla brutal donde tanto pilotos de grifos como jinetes de dragones pelean juntos y os digo una cosa es el final es muy tenso todo lo que ocurre yo lo estaba pasando fatal disfruto mucho este tipo de libros como os digo y no os diré cómo acaba pero acaba de una manera que necesitaréis el tercer libro con respecto a las críticas que se está teniendo el libro a mí el libro como os digo me ha enganchado muchísimo me encanta me llama la atención muchas veces cuando la gente habla de que si es literatura más sencilla que si es más pobre que si están lo he escuchado en algunos sitios a mí me tiene que gustar o no me tiene que gustar o sea o me gusta o no me gusta yo no no me planteo el hecho de que si es una literatura más o menos bien hecha o menos hecha yo os puedo decir que me ha encantado el libro es vamos es impresionante es una historia que engancha muchísimo los personajes son súper potentes como podéis ver he ido marcando muchos y para acabar este vídeo os quería leer algunas frases que me hacen que me han hecho mucha vamos me han hecho gracia me han me han removido un poquito y me gustaría compartirlas con vosotros os voy a leer una frase que le dice sadena a bayolet una frase que le dice la madre bayolet a bayolet y una frase que dice time el personaje está en el dragón es magnífico o sea ese el carácter que tiene vamos me tiene me tiene totalmente enamorada pero os confieso que el que más me tiene enamorada es saden la pareja de sede y bayolet me gusta porque es una pareja fuerte no es la típica pareja moñas así ñoñosa bayolet no es la típica personaje femenino bobo la verdad es que es muy fuerte muy potente entonces para mí me vamos me ha gustado esta pareja como os digo me gusta me gusta mucho y saden me gusta por cómo dice las cosas os leo ya os aviso que esto es un poco de spoiler por lo tanto si no queréis cortar el vídeo están hablando bayolet y saden y saden le dice lo digo muy en serio y lo siento si esperas que mis actos sean nobles te lo advertí no soy una persona cariñosa delicada ni amable y te enamoraste de mí de todas formas esto es lo que te ofrezco bayolet lo bueno lo malo y lo imperdonable sin excepciones soy todo tuyo quieres que te diga la verdad quieres que te diga algo real te quiero estoy enamorado de ti desde la noche en que la nieve te cae en el pelo y me besaste por primera vez doy las gracias porque mi vida esté atada a la tuya porque así no tendré que pasar ni un solo día sin ti mi corazón latirá mientras lata el tuyo y cuando mueras nos postraremos ante males juntos menos mal que tú también me quieres porque vas a tener que aguantarme en esta vida y en todas las siguientes a mí como os digo me encanta me encanta el personaje de saden la potencia con que dice las cosas las dice tal cual las piensa no es el típico romántico moñas no sé es distinto me me atrae mucho o sea es el típico personaje cuando estás leyendo el libro no sé si a vosotros os pasa yo me suelo enamorar de un personaje cuando leo algún libro me enamoro de algún personaje es inevitable y en este caso es inevitable enamorarse de saden del dragón de time también me enamora un poco la frase de la madre de violette cuando se están llevando a violette se la está llevando salen por algo hay violette una sonangel se marcha del campo de batalla a pie o a lomos de su dragón pero nunca apoyándose en otra persona lo que sí que está claro es que la madre podrá quererles pero os confieso que no muestra su cariño mucho y no es nada cariñoso siempre le está cuando la encuentra siempre parece que le esté enseñando algo es una es un personaje complicado es un personaje difícil y además hacer que hace difícil quererla o apreciarla y la última frase es la detrás del dragón están discutiendo saden y violette y time le dice a violette podría calcinar los si quisieras me ofrece tan pero os veo muy unidos es muy gracioso como él siempre está comentando que no se quiere meter en la relación de ambos pero en el fondo se termina metiendo y me hace mucha me hace mucha gracia la verdad o sea es que como os digo la el personaje de time también es es encantador y esta es un poco mi reseña en definitiva lo que os digo es que me ha gustado mucho me parece que está siendo una saga muy muy interesante que engancha mogollón he leído que la autora ha dicho que van a ser cinco libros vamos por el segundo veremos cuando sale el tercero y lo estaré esperando con gracias y nada me voy de vuelta con mi dragón